Y darles las gracias por venir, que muchos han venido de lejos y les tenemos esa gran sorpresa, pero no se queden en su asiento, lo calienten en su asiento, vamos a bailar, porque esta fuego. Soy la candela, mamá, yo soy la candela, soy la candela, mamá, yo soy la candela. Soy la candela, mamá, yo soy la candela, soy la candela, soy la candela, mamá, yo soy la candela. Soy candela como el sol, que me refleja en la luna, soy candela como el sol, que se refleja en la luna. Soy lo mismo quemo en la calcantela, y le quemo el cuartatata, de nuevo la candela. Soy la candela, soy la candela, mamá, yo soy la candela, pero que dura que no soy la candela, mamá, yo soy la candela. Soy la candela como el sol, que dura que no Congreso en la calcantela, yo soy la candela, soy la candela, soy la bangb�. Soy la candela como el sol, que me refleja en la luna, que va que no hayی, me refleja en la bella en larga. Yo soy la candela como el sol, que me refleja en la luna y yo soy la candela, yo soy la candela mucho, que viene con la falca, me refleja en la cancela, Cuéntame con lo bueno, dale candela y de nuevo, la candela, y donde está el mandador, yo lo digo por favor, la candela, cosa buena la candela, que mira y que yo lo vuelvo, la candela, y por eso es que te traigo, yo te traigo el que tal, la candela, la candela, pa' ti mamita, candela voy, la candela, la candela mamá buena y te digo, candela mira yo sueño, la candela, la candela, la candela, y con la candela, que mira yo, con la candela. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó, se acabó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!